El día de ayer en Nueva York, Xochitl se reunía allá con la organización esta que fundó John F. Kennedy, fíjense todavía sobrevive la American Society, y estuvo reunida con estas personas mientras afuera llegaron un montón de mexicanos, un montón de paisanos que viven allá en Nueva York. Obviamente se trata de un evento coordinado por la organización delictiva de la secta, es el Comité de Morena en Nueva York. Hay que recordar algo, los paisanos en Estados Unidos están muy organizados, era evidente que algo así iba a ocurrir, era evidente que algo así iba a pasar, y ¿saben qué? Se lo merece Xochitl, se lo merece. Este tipo de cosas nos deben llevar a pensar que a la gente no se le va a olvidar en mucho tiempo hasta que estos criminales que hoy mal gobiernan, o sea, la organización delictiva de la secta, siga cometiendo atrocidades que equiparen lo que cometieron el PRI, el PAN y el PRD juntos en los sexenios anteriores. A la gente le va a seguir doliendo todavía y le va a seguir pudiendo todavía lo que hicieron esos cárteles. Hoy la situación está pal perro, hoy están migrando personas por violencia, por falta de oportunidades, eso sigue ocurriendo, es ingenuo pensar que no, pero esa gente apenas está llegando a adaptarse a un país que todavía desconocen en muchas cosas, esta gente apenas se acaba de ir. Los que llevan allá años son los que se acuerdan de lo que pasó en los sexenios del PRI, PAN, PRD, los que se han organizado para ayudarse, para cooperarse, y la mayoría pues compraron el discurso barato y populachero de López. No los culpo, pues dentro, es la gente que piensa que dentro de los males el menos. Son también quienes no han vivido lo que se vive hoy en el país. Es muy cierta la frase que por ahí les repiten muchos a estos que aplauden desde Estados Unidos a López. Si también ves el país, regrésate para México. Pues ellos obviamente no lo harán. Pero todo lo que pasó el día de ayer, todas las frases, todos los cartelones, llevaban gelatina, llevaban las fotografías de Genarco García Luna, del genocida Felipe Calderón, llevaban las de Ricardo Anaya, las de Peña Nieto, las de Salinas de Gortari, todo lo que le dijeron, esos mensajes de traidores a la patria, de vilipendiar al cártel del PRI, al del PAN, al del PRD, incluido también en algunas fotografías, en algunas mantas, al cártel de Movimiento Ciudadano. Todo eso se lo merecen. Y Xochitl Galvez, por aceptar representar a estas organizaciones criminales, se lo merece absolutamente todo. Esta gente fue expulsada de nuestro país por culpa de estos grupos criminales que mal gobernaron durante tantos y tantos años y que cometieron verdaderas atrocidades contra el pueblo. Entonces, cuando llega allá Xochitl Galvez y esta gente que se sabe organizar, pues era algo muy evidente que iba a ocurrir. Y ocurrió. Y a ver si le entra en la cabecita un poco a Xochitl. Creo que ella ya lo sabe a estas alturas, que no tiene la menor oportunidad de poder ganar una elección, porque esto que sienten los paisanos lo sienten sus familias en México. Esa es la ventaja que tiene la organización delictiva de la secta. O sea, la familia separada, el que está allá extrañando México y encabronado porque tuvo que salirse de su pueblo para irse a Estados Unidos. Y sus familiares que se quedaron en su pueblo encabronados porque tuvieron que separarse de la persona que se fue. Y ese tipo de cosas no se olvidan. Eso es evidente. Entonces, ante esto, el rechazo que todavía existe al PRI, al PAN, al PRD y la elección de Estado, o sea, todo el apoyo del aparato de gobierno y miles y miles de millones de pesos para la campaña de Lady Repsamen, háganse a la idea, por favor, que la organización criminal de la secta va a malgobernar por lo menos otro sexenio. ¿Qué va a pasar más adelante? Pues si las cosas siguen igual, entonces se le va a voltear a la secta y van a empezar a vivir esto. Porque el día de hoy también está migrando gente por la violencia, por la falta de oportunidades, por todo lo que se ve en el país, incluso ahora por cuestiones ya del cambio climático. Hay gente que se tiene que ir porque en sus comunidades, por ejemplo, ya no se puede sembrar, ya la tierra no da, la sequía. Todas estas cosas están ocurriendo hoy en el país. Y todo eso, a la vuelta del tiempo, le va a afectar a la organización delictiva de la secta, sobre todo la violencia, sobre todo la violencia. Años más adelante va a haber mucha gente también que se haya ido en el sexenio de López y los que se van a ir en el sexenio de Lady Repsamen y van a acordarse que fue un gobierno de la secta el que provocó que ellos salieran expulsados del país. Y entonces se lo van a cobrar. Eso va a pasar, tanto los que se vayan como los que se queden. Eso va a ocurrir. Y pues no hay vuelta de hoja. Es la historia, la triste historia de México, su violencia, los migrantes, la pobreza. Y pues va a volver a ocurrir. Así es que, por lo pronto, esto que lo disfruten los atualizados de la secta. Porque va a ocurrir también que en algunos años quienes van a tener que padecer esto van a ser los candidatos de la secta cuando vayan a Estados Unidos. Y ustedes lo van a ver. Porque están gobernando de la misma manera en que gobernaban los otros. Nada más que estas historias son más recientes. Todavía la historia no pone en su lugar a la organización delictiva de la secta. Todavía no se alcanza a ver la dimensión de la tragedia que se vive hoy en día. Dentro de algunos años van a empezar a salir esos otros datos que son las cifras negras de todo lo que López y su gobierno oculta. Y entonces sí, se le va a revertir todo esto a Morena, no sé si a Lady Repsamen, probablemente al que vaya a ser candidato en 2030, que probablemente vaya a ser que horror. Pero bueno, el caso es que lo que vivió el día de ayer Xochitl Galvez se lo merece. Y me dio harto gusto que se lo hicieran. Y me da gusto que los paisanos no se olviden de lo que les pasó en México. Me entristece que en lugar de darse cuenta que está ocurriendo lo mismo con López, hayan apostado por un bando. Todavía creo que no les cae el 20, que es lo mismo, que la secta está llena de priistas, panistas, perredistas, que les están dando cargos públicos de suma importancia a toda esa gente malnacida que provocó que ellos salieran expulsados en los años anteriores. Pero el día que se den cuenta, ese día también van a empezar a reaccionar contra eso. Porque Morena está haciendo exactamente las mismas chingaderas que hacía el PRI o que hacía el PAN. Y el que no lo vivió, pues seguramente no se acuerda. Y sobre todo los más chavos, que a lo mejor es la primera vez que votan, han de pensar que lo que se vive hoy con Morena es mejor que lo que se vivía en los sexenios anteriores. Y pues es exactamente la misma porquería. Qué bueno que salió incluso hasta protegida por escoltas y policía de todo lo que le dijeron. Les voy a dejar aquí algunos videitos de la protesta de esta gente de Morena, porque son todos de Morena, que organizaron, es el comité de Morena en Nueva York, que organizaron esta protesta contra Xochitl. Bien merecida. Los mexicanos repudiamos la visita de Xochitl Galvez a Nueva York. La candidata de la mafia del poder no es bienvenida. No es bienvenida. Nueva York, Nueva York, viernes 2 de febrero del 2024. Los migrantes mexicanos aquí presentes expresamos nuestro absoluto rechazo a la visita que realiza a los Estados Unidos Xochitl Galvez, candidata del Frente Amplio por México. Repudiamos su visita en una, es una ofensa que venga hoy aquí representando los intereses de los partidos y oligarcas neoliberales y corruptos que fueron los que constantemente, no solamente de nuestro motivo de inmigración formada, sino también los generadores de la pobreza, la violencia, la persecución política, la violación a los derechos humanos, la corrupción e impunidad a nuestro país. ¡Fuera Xochitl Galvez! Repudiamos su presencia porque detrás de Xochitl Galvez están los oligarcas, los que por décadas se creyeron los dueños de México, como Germán Larrea, el grupo Coppel y sobre todo Claudio X. González. Estos personajes que en contubernio con políticos corruptos han saqueado a México a costo del empobrecimiento del pueblo mexicano. Ellos quieren que Xochitl Galvez sea presidenta. Para restaurar los privilegios se perdieron tras la elección del 2018. Este frente amplio corrupto se viene a pagar impuestos, quiere acabar con los programas sociales y seguir haciendo negocios sucios a costa del pueblo. ¡Fuera Xochitl Galvez! ¡Fuera Xochitl Galvez! Repudiamos la presencia de Xochitl Galvez porque no solamente ha solapado actos de corrupción, sino que ella misma ha realizado negocios privados aprovechando su cargo público. Se ha denunciado ante la PGR y la Unidad de Inteligencia Financiera su presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, ejercicio recibo de funciones y tránsito de influencia. Es sabido que las empresas de su propiedad, I-Page de Prevención y Mantenimiento, han obtenido fondos del sector público, no por ser competitivas, sino por tráfico de influencias, por la cantidad aproximada a $77.428.547. Además, por si fuera poco, se le ha acusado a la candidata Galvez de otorgar licencias de construcción al cartel inmobiliario durante su cargo como jefe delegacional de la alcaldía Miguel Hidalgo. ¡Fuera Xochitl Galvez! ¡Fuera Xochitl Galvez! Repudiamos, repudiamos la presencia de Xochitl Galvez porque no solo a bandera al PRI, al PAN y al PRD, sino que también reivindica a los gobiernos corruptos y sangrientos de Vicente Fox y a Vicente Calderón. Nosotros, los cerros vivientes, le decimos que el pueblo está cansado de todo lo que han abusado del poder, de lo que oprime, de los que hipotecaron del futuro de nuestra patria. Por eso, el día de hoy, manifestamos nuestro refugio a la candidata de la mafia del poder. ¡Fuera Xochitl Galvez! ¡Fuera Xochitl Galvez! Atentamente, atentamente, los héroes vivientes. ¡Viva! ¡Viva Claudia Sheinbaum! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva nuestro señor, senador Manuel López Obrador! ¡Viva! Hermanos y hermanos mexicanos, vamos por todo. Vamos con Claudia para la presidencia, por el plan C y por esos jueces corruptos. ¡Muera el PRI André D! ¡Muera! ¡Es un honor estar con el Obrador! ¡Es un honor estar con el Obrador! ¡Es un honor! Xochitl representa a Peña, a Fox, a Calderón. Xochitl, los migrantes, te repudiamos. No eres digna. No eres digna. Todos te usan. ¡Oh, my God! Xochitl, un peligro para México. Plan C. Señora Xochitl, es usted tan pobre que lo único que tiene es dinero. Estos partidos representan la traición. Xochitl Gálvez, Felipe Calderón, Injusticia, Guardería, ABC en el año 2009 con Margarita Zavala. Saqueadores del pueblo y traidores a la patria. Salinas, Calderón, Fox, Xochitl, Claudio X, González. Xochitl Gálvez, Xochitl Gálvez, representa el PAN. Ricardo Anáez, prófugo de la justicia. Xochitl, traidora del pueblo, te repudia. Xochitl Gálvez, no eres bienvenida. ¡Fuera! ¡A la basura! Con la cuarta transformación, repudiamos la visita de Xochitl. Xochitl y la mafia del poder. Xochitl, ahí está la hija, Xochitl. Ahí está la familia de Xochitl. Así, a ver, Xochitl, a ver si te tomas fotos aquí con los hermanos migrantes. Oh, perdón. Hay que darle con todo a los traidores a la patria, porque ellos andan presumiendo que se está reuniendo con el pueblo migrante. Pero el pueblo migrante está aquí mostrando su repudio. El pueblo migrante no lo apoya. Ayúdanos a difundir todos los videos de Morena, New York, Comité 1 en Twitter. Descárguenlo, úsenlo y usen el hashtag Xochitl corrupta. ...representante de los neoliberales, de los que... ...a nuestros amigos aquí en Nueva York. Y no es ningún montaje, no es ninguna mentira. No la queremos aquí. Xochitl no nos representa. Es corrupta. Es corrupta. Pura simulación. Sí, informe, no orienta de las noticias que venían corruptas. Ella se hace pasar por indígenas, pero no es cierto. Ella se dice... ¡Hablo, hablo, 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 hablo. Hablo, 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 hablo. Xochitl de los bandas. ¡Es un honor estar coronador! ¡Es claudia, es 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 claudia, este es el cariño que te da el pueblo inmigrante, te repudia, no queremos a una corrupta, a una representante de la mafia del poder, los responsables de expulsar a millones de inmigrantes. ¡Culeros, culeros, 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 culeros! este es el repudio de los migrantes para que no digas en los medios que los migrantes te quieren que te apoyan aquí está el pueblo migrante Xochitl aquí está mostrando su repudio no queremos a una corrupta deberías de ir a visitar a Genaro García Luna a tu compadre Felipe Calderón aquí está el pueblo migrante Xochitl para que no digas que el pueblo migrante te apoya muchas gracias muchas gracias ahí va la corrupta ahí va la corrupta ahí va la corrupta corrupta asesina 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 Gracias por ver el video